Lleno el viernes 1 de abril en el Auditorio Municipal de Villaseca de la Sagra para cerrar la 21 edición de sus Jornadas Taurinas, una tarde en la que se homenajeó a César Rincón en el 40 aniversario de su alternativa. Que ha pasado mucho tiempo y que nos sentimos más mayores, pero siempre dice uno que recordar es vivir. Y afortunadamente existen estas tertulias en donde se puede recordar, cuál ha sido la historia de mi vida y lo único que tengo que tener es agradecimientos a la vida que me ha dado tantas cosas maravillosas. Un repaso de su vida y trayectoria profesional que entusiasmó a los presentes, entre ellos muchos jóvenes. Ver su historia de esfuerzo, de superación, pues me identifico mucho con él. Entonces el compartir un poco de espacio en este día es para mí otro privilegio más. Vienen muchos chavales porque realmente se aprenden mucho de esos matadores de toros que para ellos han sido un referente, han sido figuras del mundo de los toros y es su espejo en el que ellos se ven. Y bueno, Villaseca siempre aportando por la base del toreo, aportando por los chavales, que creo que es lo que tenemos que hacer los pueblos, apoyar la base del toreo, porque para ahí hay que sacar una cantidad importante para que al final se nutren las grandes ferias. Unas jornadas que comenzaron el 28 de marzo con otro homenaje, a Eugenio Mora por los 25 años de alternativa. Y que han completado una semana muy importante, con otras tres días más en los que hemos visto, pues bueno, ganaderos que han dicho muy en profundo cómo es la selección del toro bravo en los últimos años y bueno, allí hay una charla también de aficionados. Y entre las promesas del toreo, el triunfador del alfarero de oro 2021, Isat Fonseca, que recogió su premio al igual que lo hicieron los otros siete galardonados de esta edición. Es el haber ganado, pues, qué decir, mucha felicidad, orgullo, pero una responsabilidad. Ahora el siguiente paso que es ser matador de toros, pero bueno, en el recuerdo queda esa bonita faena que hice en esta bella plaza. La plaza de toros de Villaseca que ya se prepara para celebrar en junio un nuevo certamen del alfarero de plata y en septiembre del alfarero de oro en su impulso a los novilleros. De hecho, la gente espera ya que salgan los carteles para animarse y venir. Viene gente de, iba a decir, de media España, ¿no? Viene gente de Francia y de España, pues, de todas partes, de Valencia, de Cericientos, de Madrid, se llena de aficionados Villaseca, un referente. El fotógrafo taurino Rafael Villar ha sido el encargado este año de vestir con imágenes estas jornadas, con las exposiciones Tauromaquia, Capotes de Paseo, la colaboración con el pintor mexicano Víctor de Blanca y la serie de 12 fotografías del alfarero de oro 2021, que formarán parte de su nueva entrega de viajes por la luna del toro y que además ha cedido al ayuntamiento de Villaseca de la Sagra. Un año más el mundo del toro tiene en esta localidad de poco más de 1.800 habitantes una cita consolidada con las nuevas promesas y con las figuras consagradas.